Para un filósofo estar en este mundo binario, donde todo es o malo o bueno, o blanco o negro, debe ser muy complicado porque el filósofo duda. Sí, y aparte nada es al final tan binario. Para mí el desafío más grande es cuando tus amigos y vos empiezan a ser moralmente grises. Tengo un vínculo muy fuerte con Israel, es un lugar muy relevante en mi vida. Pero es un lugar muy central en mi identidad, el judaísmo e Israel, porque también dentro de mi identidad judía Israel es fundamental. Yo como persona no estrictamente religiosa, como no creyente, esa suplencia de Dios la tiene Israel. ¿Cómo sería? ¿Israel es el Dios? Israel es el centro de mi judaísmo. El mundo adulto es una colección de rotos, vamos a decir. Eso es básicamente crecer. Acercarse a la adultez es darse cuenta que el universo está roto y la gente no sabe vincularse. Entonces tenemos que tratar de más o menos hacernos la menor cantidad de daño posible y querernos en el camino si se puede. Pero lo roto es lindo porque lo roto es la historia, es la experiencia, son las cicatrices que te dicen que por acá pasó algo, lo que dicen los japoneses, ¿no? Con el Kintsui. Sí. Pegar las piezas. Exacto. Armar el jarrón de nuevo. Ahí hubo una historia. Está bien lo roto, es lindo lo roto. Finalmente está conmigo aquí Eyal Moldaski. Y a Eyal lo conocimos en realidad por lo que empezó a hacer en redes, por su resumen de noticias, por su filosofía en un minuto. Pero ahora lo vemos todos los días en Olga, haciendo serie increíble. Y básicamente él pasó de la categoría conocido a la categoría famoso. Ahora le podemos preguntar de cualquier cosa, le podemos preguntar de política, su intimidad, porque ahora Eyal, ello es famoso. Y ni siquiera es hijo de famoso, es famoso. ¿Vos decís que por esa categoría uno ya empieza a opinar de cualquier cosa en el mundo? No solo empezás a opinar, que ya venís opinando, porque te sigo a la mañana. Yo creo que pasar a tener algo diario es acercarse a la categoría de la excepción, ¿no? De decir, ah, al final era esto. Cuando estás haciendo tus cosas en Instagram, meditadas, todo, está todo controlado, es más fácil, ya las redes arman una imagen que es una fantasía. Voy a volver a presentarte. Eyal estudió filosofía, entonces lo que hacía en redes era filosofía. Ahora habla de todo. Claro. Ahora hablás de todo. Una tragedia. Uno termina opinando de todo, cosa que es un error, desde casi cualquier punto de vista, pero es verdad que, bueno, estar al aire requiere que uno opine un poco más y es inevitable. De política ya vi que te vienen preguntando. Sí. Te piden opinión. Me lleva, me va bárbaro. No solo le pego en todos los pronósticos, sino que en general las reacciones son buenísimas ante mis opiniones. Es un chiste, ¿verdad? Es todo, es 100% irónico. En general los filósofos no la van a pegar en qué es lo que va a pasar. No somos, me parece que no somos una especie que se destaca por su lectura del tiempo presente. Si bien la filosofía y la política han tenido relaciones históricas en la humanidad, bueno, no es nuestro, no tenemos grandes exponentes que la hayan pegado, digamos. No sos hijo único, pero parecés hijo único. ¿Te dieron mucha bola tus hijos? Tuvieron momentos, hubo etapas. No, no, fue una casa muy buena, fue muy bien en la infancia. Sí fue una infancia de ciertas restricciones de consumos televisivos, había pocos canales habilitados, pocos horarios. Toda una educación que venía, una herencia de la izquierda muy restrictiva. Mucha presencia estatal en el consumo televisivo. ¿Cómo? De mis padres, el estado resumido de mis padres. Dos canales habilitados, muy poca franja horaria, una hora por día, mucha lectura. Gente que tenía esas ideas. Pero muy estrictos. Muy estrictos. Porque mi hija de 30 me dice, se enoja todavía porque no la dejé ver chiquititas. Pero esto no es no ver chiquititas. Esto es mucho peor. Todo, todo, canales bloqueados enteros. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y bueno, por una cuestión pedagógica. Mi madre era más estricta. ¿Hacían daño? ¿Eh? ¿Hacían daño para ella? No, no sé. Tenía esta cosa de que quería que no veamos tanta tele, que leamos... Ay, vamos a ser concesivos y vamos a decir que gracias a eso también leí todo lo que leí y probablemente terminé estudiando filosofía por todo ese bagaje. Pero bueno, es verdad que faltó televisión en la infancia, digamos, ¿no? Un poquito más hubiera estado bien. ¿Y cómo haces para hacer un streaming muy exitoso todos los días y hablar de tantos temas, de pequeños temas, de la vida cotidiana, de temas que se hablan en la televisión? Si no, no viste nunca televisión. Y hay muchas cosas que no puedo opinar. No puedo opinar de los Simpsons, no puedo hacer referencias a los Simpsons, no vi Matilda, no vi absolutamente nada del universo Cris Morena. No, no, hay agujeros de la cultura que son difíciles. No viste casi Ángeles. No vi nada. ¿Te pones al día? ¿Ya está? Algunas cosas renuncié, algunas cosas me puse al día. Star Wars la vi, finalmente dije, bueno, es una deuda que tengo que cumplir. Rocky la vi. ¿Todo tarde? Tarde, tardísimo, tardísimo, tardísimo. Pero hay cosas que ya renuncié. Los Simpsons renuncié porque me di cuenta que para ver los Simpsons no alcanza con verlos. Uno tiene que verlos durante 10 años porque los chistes que te hace la gente que ve los Simpsons es de un diálogo a cualquiera en un capítulo random, entonces no es ni siquiera la trama. Pero te da fiaca, no podés empezar. Pero hay que verlo en loop 100 veces cada episodio. Sí. Y es un compromiso que no sé si estoy para tomar. O sea que sos un streamer limitado. Limitadísimo. Porque un hombre que no vio televisión tiene limitación. Y no te digo, es un acceso a la decisión. Y no te pones al día. No me pongo al día. No hago esfuerzo, no hago esfuerzo por compensar. ¿Y la gente te bardea porque no tenés ni idea de eso? Sí. Hacen bien. Yo también me bardearía. Si pudiera. ¿Qué dicen? Yo me bardeo cada tanto. Y bueno, de los Simpsons genera mucha desilusión. Porque los Simpsons es como que, los Simpsons es realmente la deuda que me gustaría pagar. Porque me siento espiritualmente conectado. Siento que es algo que yo podría haber visto en mi vida. ¿No viste Dulce Amor? No vi Dulce Amor. Ay, no sé cómo hacer este reportaje entonces. Tampoco. Es muy complicado. ¿Cómo charlar de lo que quieras? Gustos de lado. ¿El echás en cara a tu viejo es esto? Sí. Aprovecho siempre. ¿Cuándo? Cuando se presenta cualquier entrevista pública que ellos vayan a ver, es un gran momento. En vez de hablarlo a puertas adentro y resolverlo. ¿Somos mamero o papero o eras? No, tenemos conexiones distintas. Con mi padre somos más parecidos en personalidad, en formas, en dejadez, en colgar las cosas, en ser menos resolutivos. Pero con mi madre tenemos más conexión con la escritura, la lectura, toda esta cuestión intelectual. Mi padre también es intelectual. No hay que dejarse llevar por el personaje, pero bueno, la conexión histórica con mi madre viene de ahí. Entonces son las dos cosas. Tengo momentos y momentos. También con mi padre trabajé durante cinco años, teníamos una cotidianidad muy grande. Sí, pero viste que las afinidades, siempre hay más afinidades con uno. Yo nunca voy a declarar públicamente madre o padre. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿A quién querés más? Exacto. ¿Vos estás loca? ¿Vos sabés lo que me demanda? ¿La cantidad de explicaciones que voy a tener que dar? Es verdad. Son dos padres judíos. Es cierto, es cierto. Pero estamos en un mundo binario. Para un filósofo estar en este mundo binario, donde todo es o malo o bueno, o blanco o negro, pero debe ser muy complicado, porque el filósofo duda. Sí. Y aparte nada es al final tan binario. Para mí el desafío más grande es cuando tus amigos y vos empiezan a ser moralmente grises. Y ahora se puede, en un mundo en el que no hay preguntas, viste que hay certezas, todos saben lo que va a pasar, saben quién es el malo, quién es el bueno. Los grises estamos cancelados. Los grises están... hay una buena cultura de cancelación del gris. Porque también hubo mucho gris que se sobregiró de gris, y hay que también hacerlo elegir a veces. Por ejemplo, el de Corea del Centro. Claro, en un momento hubo... bueno, bueno, tampoco nos puede dar absolutamente todo igual. De alguna cosa tenemos que opinar. Pero los grises nos intoxica ver tantas cosas binarias, viste. Se armó una... hay una dinámica comunicativa que es más efectiva y que, digamos, tiene mucha relación con el sesgo de confirmación y con esto que también alimentaron las redes, redes que yo defiendo, pero que entiendo los problemas que tienen. que creó una cosa de certeza, de lo binario, de lo moralmente incorrecto y de lo deseable. Pero creo que todos, cuando superamos la adolescencia, la ruptura de la adolescencia es ese primer amigo que hace algo que vos no le ibas a perdonar a nadie, y ahí te das cuenta que el mundo no era tan grave al final. Porque perdonás. Pero bueno, la gente hoy se define, viste. No dice ni idea, ponele a una pregunta. No sé. ¿Sabe? Sí, saben. Yo tengo una data de ni idea, pero porque bueno, como tuve esta carencia de la televisión, me di cuenta de muy temprano que tenía que reconocer, que no se puede pelear. ¿Y entonces cómo soy yo? Que soy gris y vi televisión toda mi vida. ¿Qué quedamos? No, bueno, no tiene que ver con la televisión. No tiene que ver con la televisión. No tiene que ver con la televisión. Bueno, pero vos decís ni idea cada tanto. Yo digo ni idea todo el tiempo, pero soy una hija de la televisión. Entonces no se explica. Y un poco y un poco. Ahora, volvamos a vos, que es lo importante. Entonces no me vas a decir si mamá o papá. ¿Vos me vas a decir si mamá o papá? Sí. A ver. Mamá. Bien. No, quería saber. ¿Listo, terminó? Sí. ¿Vos no? No, no, de ninguna manera. No. Mi religión me lo impide. Ok. Es difícil ser más gracioso que tu papá, vos lo sabés, pero vos te dedicas al humor. No me dedico al humor yo. Un poquito. Hago chiste cada tanto. ¿A qué te dedicas? Porque la filosofía no te estás dedicando. ¿Sabés que no sé bien a qué me dedico? Estoy como esperando que nadie me eche de todos los kioscos que están sucediendo. Que no se aviven. Que nadie sepa. Pero que nadie me defina tampoco. Si te defino, te delimito, diría la persona más linda del país. La academia no pude, no se dio, ¿viste? Estoy ahí, estamos viendo qué pasa. Lo dijiste un montón de veces, pero no podés pertenecer a la academia si no hiciste la tesis, querido. Por eso no la hice. Tenía miedo de pertenecer. ¿A dónde querés llegar con esta entrevista? No, quiero tratar de entender a qué vas a buscar después. Tengo terapia mañana. No, ¿qué vas a buscar después? Porque viste que... ¿Qué voy a buscar después? Claro, uno busca lugares para aprender. Imagínate si yo... ¿Vos te crees que yo pensaba que íbamos a terminar un día nosotros teniendo este mano a mano? Por favor, yo estaba rindiendo filosofía antigua hace unos años. Bajo ningún punto de vista. No estoy buscando nada porque no tengo ni idea. ¿En esto también te pareces a tu papá? ¿En qué? ¿En no tener ni idea? Claro, en zafar. En zafar así, en zafar de responder. Mi padre es muy talentoso, es una persona muy graciosa, probablemente una de las personas más graciosas del país, mal que le pese a algunos haters, pero yo creo que entonces su talento se vio... le llegó la justicia a su talento y llena los teatros. Cuando vos llenas un teatro, ahí hay una respuesta en el mundo. Listo. Perfecto. Ustedes los dos juntos en el teatro han intentado venderle al mundo el peronismo. ¿Por qué el mundo debería comprar el peronismo? Porque el mundo es peronista y no se ha enterado. No, ¿no es la Argentina? La Argentina ya es peronista y ya se enteró. Ahora lo que hay que hacer es exportar peronismo, que es lo único... La pregunta que nos hacíamos es ¿qué es lo que tiene este país que no hay en ningún otro lugar? Y uno empieza a preguntarse y descubre que el mundo ya tiene todo y hay una sola cosa que tiene este país que no existe en el planeta. Y eso es el peronismo. ¿Y acaso existe alguna commodity que se pueda adaptar mejor a cualquier circunstancia planetaria que el peronismo? Ninguna. Entonces hay que salir a venderlo. ¿Y qué vendés? Cuando vendés, aparte de que es lo único que tenemos o lo original, ¿qué más vendés? ¿Por qué deberíamos o debería el mundo comprarlo? Y el mundo lo tiene que comprar porque viene con la marcha peronista, viene con todo el pack peronista. ¿Con el merchandising? Con el merchandising, claro. Sí. ¿Como fenómeno de fiesta? Es que sé que el mundo es peronista, ya está sucediendo. Digamos, o me vas a decir que Trump no ha sido peronista, Biden no es un peronista. ¿Milega es peronista para vos? Mi ley está camino. ¿Camino es el peronista? Hay que darle unos meses y decidir. Pero todos han... O sea que todos terminan para vos en el peronismo. Cualquier persona que habite esta tierra tiene... Lo hablé con Nelson Castro el otro día que no me quiso conceder el porcentaje de peronismo en sangre. Yo creo que está en un 13%. ¿13? 13% es un porcentaje razonable de peronismo en sangre para Nelson Castro. ¿Cómo lograste el número? Lo vi en su cara cuando se lo dije. Correcto. En la cara se ve el peronismo. Se le vio el peronismo en la cara. ¿Qué grado tenemos para vos todos? ¿Los gorilas, gorilas y que se asumen gorilas también? Yo creo que los gorilas lo que tienen es, digamos, como la negación del hogar, ¿no? Un rechazo que uno tiene cuando se pelea con sus padres. Pero cualquier persona que haya nacido, haya crecido en este suelo, sabe que tiene que ver en su espejito retrovisor algún grado de peronismo en algún momento de su historia. ¿Vos sabés en qué cosas se ve el peronismo? El peronismo, digamos, para hacer una lectura muy general, todo esto no hay que tomarlo literal ni con lectura política. Esto no es un análisis político, esto es un análisis, como diría Tomás Rebora, espiritual, metafísico. El peronismo es la interpretación política de la argentinidad, ¿no? Entonces, es una realidad que hay que aceptar. Uno puede ser gorila, no está mal, pero uno no puede negar que el peronismo es una expresión argentina de habitar en la política. O sea, que para vos, por ejemplo, el festejo del mundial fue un festejo peronista. Profundamente argentino, necesariamente peronista. Correcto. Ahí lo podemos ver y no estamos hablando de política. Yo entiendo que va a haber mucha gente, la cantidad de puteadas que me estoy ganando por hacer esta definición, innecesaria. Pero estoy buscando yo de ejemplos porque vos no me das ninguno. No, y es... ¿En qué nota? No vale la cara. Yo creo que en el momento... Es como Giselle Rímolo. En el momento es que un argentino... Lo vi en tu iris. En el momento en que un argentino viaja a España, empieza a trabajar en publicidad y se convierte en jefe de su agencia, su grado de peronismo en sangre aumenta en un 32%. Eso es... todo acto de gobernabilidad es un acto peronista. La capacidad de movilidad social, por ejemplo. De resolver, de ser pragmático. ¿Qué es el peronismo? Indefinible. Es algo que, bueno, ha mutado. No sabemos del todo ni siquiera elegir qué peronismo representa el peronismo. Pero hay algo que tiene que ver con esa adaptabilidad, esa de resolver, ese intentar permanecer que es muy argentino y que el peronismo ha tenido. Hay mucha gente que le echa la culpa al peronismo de todo. Sí. Vos sabés, algunos son muy conocidos y vos decís, afirmás que cualquiera de ellos incluso tiene grado de peronismo en sangre. Aunque les duela. Yo también lo acepto aunque me duela, digamos. Yo también creo que el peronismo es la raíz de muchos problemas. También creo que es la raíz de muchas soluciones que tuvo este país. Creo que parte de esa interpretación ha sido correcta a lo largo de la historia y parte de esa interpretación ha sido negativa a lo largo de la historia, como todo, porque el mundo es gris, duele y hay que aceptarlo. ¿Vos qué grado de peronismo tenés en sangre? No tengo la menor idea. No conozco ni el castómetro de la casta ni el peronitómetro. Yo tenía una hipótesis, pero después que viniste a Olga siento que tenés más peronismo del que me imaginaba. Pero mira vos. Sí. ¿Eyal, ellos serían como el diminutivo de Yal? Ellos serían el esfuerzo que alguien hizo por encontrar un apodo a un nombre que tiene cuatro letras. ¿Qué guachos es ese nombre? No, es complicado. Decímelo a mí. Tomaban lista en el colegio y decían cualquier nombre. Aparte de Yal Moldaski, era una tragedia para los profesores, no había de dónde agarrarse. ¿Se equivocaban y decían qué? El lío sale mucho, el dial, la L, porque lo que falta es la consonante. Uno va a buscar una consonante que no llega, no acepta la triple vocal, que seguro tiene una palabra en gramática que yo no lo sé. Yo tampoco. Entonces agregan la consonante a la espera de que eso funcione más argentino. Pasa que Yal en Israel, que es donde yo nací, es un nombre muy común, no es un nombre difícil. Y Eiyo es más difícil, porque Yal, viste, la A te lo permite, pero Eiyo, yo escucho a Nati que te dice Eiyo. En un momento hay que entregarse a la sonoridad de las cosas, no es tan grave, las palabras son todas inventadas. ¿Sos hijo de Moldaski, ya no sos hijo de...? ¿Cómo es esa cuestión? Los hijos de los famosos cargan como con karmas, estigmas, inevitablemente. Puede ser, a mí no me pesa. Mi viejo me abrió muchas puertas, también yo me hice hijo de grande. Entonces, tal vez es distinto a nacer en la casta. Es verdad, tenías más de 20, ¿no? El nuevo rico siempre es un poquito más grasa, viste, entonces no me jode, no me pesa, yo estaba en Puan, no es que viví toda mi vida en los estudios de televisión, no crecí de esa manera y no tuve que, para mí es toda una vida inventada la que nos, bueno, a ver, vean, vean cómo es esto y ahora lo devolvemos. Sos como un nuevo rico. Eso soy. O sea, de grande lo conociste, fuiste bien criado y después... Qué lindo todas las categorías que estoy teniendo en esta entrevista. Famoso. Famoso, nuevo rico, acabo de hacer una defensa extensiva de que todos los gorilas son peronistas, veamos que otro sector familiar no me pegué. Había que hacer algo diferente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no hay karma, no hay estigma, no hay eso de una vida de VIP que te estigmatiza y que los demás no tienen. No, no me da igual, porque sí uno accede a ciertos privilegios que generan contradicciones y uno empieza a perderse a sí mismo y hay que ver qué anclas, ahora que está tan de moda la palabra, encontrás para hallarte a vos. En 10 minutos ya me masacré. Pero ¿por qué es todo masacre? No, no. A irse de uno mismo. No, a mí me encanta, yo disfruto todo el momento. Me escribí terrible, así como que yo te estoy masacrando. No, vos me estás ayudando a que yo me masacre solo. Hablemos de tu hermana porque te pregunto muy poco. Me encanta hablar de mi hermana. Me parece que es importante. Es fundamental en mi vida mi hermana. Por eso es la única persona que tiene visibilidad. Ay, decile, le va a encantar. No, lo sabe. Lo sabe. Lo dijo, sí. No, Galia, o sea, para mí es una persona fundamental emocionalmente, pero intelectualmente también. Es una persona que respeto, que admiro, que me ayuda, que me acomoda y me sirve como horizonte en distintos niveles de mi vida, por más que sea menor y por más que tengas la teoría de que yo funcione como hijo único. Hijo mayor, hijo único, tienen un parentesco, te lo digo, como hija mayor. Puede ser. Y el primero, el primogénito. No, pero también tenemos, nos llevamos todo lo, toda la prueba y el error. Con los hijos únicos. Sí. Ahora, viste que con los hermanos es así, o te llevas bárbaro o no. Sí. No hay un gris, ahí no hay gris. Puede ser. No hay gris. Es verdad. Y a vos te llevas bárbaro. Yo me llevo muy bien, muy bien. Nos hicimos amigos de, diría, adolescentes, porque cuando éramos más chicos no teníamos mucho vínculo, no nos llevábamos bien, seguramente por mi culpa, yo siendo varón, adolescente, medio idiota. ¿No deconstruido o deconstruido? No, absolutamente no deconstruido. De hecho, la deconstrucción es toda, si es que tengo algún grado, es mérito de Galia, sin dudas. Pero nos llevamos muy bien. Hay un vínculo muy fuerte con Israel, porque naciste en Israel. Sí. ¿No? ¿Y viviste tres años? Tres años. ¿Tres años los primeros? Los primeros tres años. ¿Después volviste? Volví porque tenemos familia y porque también laburé en lugares que me llevaron, entonces aproveché todo el pack y tengo un vínculo muy fuerte con Israel, es un lugar muy relevante en mi vida. ¿Cuál es el ida y vuelta? ¿Con Israel? Sí, ahora, actual, más allá de lo que, antes de hablar de lo que pasó. ¿De viajes o de consumo? De viajes, de consumo, de intercambio. De consumo tengo momentos. Obviamente que en estos momentos uno se acerca más o lees más o estás más atento o te preocupás más. Pero es un lugar muy central en mi identidad, el judaísmo e Israel, porque también dentro de mi identidad judía, Israel es fundamental. Yo como persona no estrictamente religiosa, como no creyente, esa suplencia de Dios la tiene Israel. ¿Cómo sería? ¿Israel es el Dios? Israel es el centro de mi judaísmo. Correcto. No es que Israel es el Dios, Israel es el centro de mi judaísmo, que es un judaísmo no religioso. Lo decís con una certeza como si estuviera escrito en un libro. Es una teoría, no es un invento mío. A ver. El judaísmo es un fenómeno más complejo que lo religioso exclusivamente, si bien lo religioso es lo que más fácil acceso tiene. Y existe un judaísmo que es cultural, histórico, perteneciendo, digamos que pertenece a un pueblo, que tiene un marco teórico, que tiene incluso posturas políticas. Dentro de ese marco, bueno, Israel es definitivamente algo central. La existencia de un estado judío, si bien tiene un montón de debates y de avatares, hay que entenderla como hija, entre muchos otros procesos, de un pueblo que nunca pudo habitar otros países en total tranquilidad. Y entonces ahí Israel aparece como un centro y después aparece como un centro porque al convertirse en el lugar que recibe al pueblo judío, uno tiene pretensiones ideológicas con Israel. Espera que se comporte de cierta manera ese centro. Le demandás que sea justo, que sea solidario, que sea atento, que reconozca identidades. ¿Como a Dios? No sé qué se le anda demandando a Dios últimamente, yo no tengo tanto diálogo. Justicia siempre, que sea justo. Justicia siempre, bueno. Hay que ver qué tipo de conceptos uno tiene de Dios y qué le permite. Y bueno, porque Dios también es un fenómeno complejo. Yo le pido a Israel que, por ejemplo, tenga la mejor con la gente que quiere estar con personas de su mismo sexo, cosa que Dios no lo tiene tan definido últimamente. Lo está definiendo ahora, ¿eh? Lo que lo está definiendo es el Papa. Lo acaba de decir el Papa, el representante de Dios en la Tierra. Por favor, concédeme una. Te lo concedo. Entonces, si es eso, sí. Claro. Perfecto. No, porque hasta hace muy poquito tenían uno que opinar. Pero si Dios quiere cambiar de postura, yo lo recibo. No, ya sé bastante que está como 10 años está el Papa Francisco. Te lo quiero avisar por si no supiste. En el marco del cristianismo, que tienes unos cuantos miles, ese Papa anda poquito. Para mí es un montón. Eso es verdad. ¿Vos crees que es suficiente, ahora hablando muy en serio, la respuesta que hubo en Argentina después del 7 de octubre al atentado de Jamás? Te lo pregunto porque aquí Sebastián Weirich dijo que no. Estaba con mucha rabia. Sí. Como diciendo, ¿qué pasa? La gente no está viendo lo que está pasando. Hay muy poco crédito para Israel. Realmente es un pueblo que no... Y es un país que ha perdido toda posibilidad de recibir empatía. Y yo entiendo que los conflictos tienen que simplificarse. Y que cuando uno está lejos, y que uno no puede profundizar en todos los conflictos. Yo no tengo idea de lo que pasa en muchos lugares del mundo en donde están pasando cosas terribles. Entonces entiendo que a mí es un conflicto que me interpela profundamente y que por lo tanto, obviamente tengo, además de que tengo una postura y que tengo un lado al que pertenezco, tengo información, leí, participé, entonces se me complejizó. Y cuando uno simplifica necesita poner en categorías. Y esas categorías, si las categorías van a ser opresores y oprimidos, que no creo que sean las categorías para interpretar este conflicto en particular, es muy difícil generar empatía con Israel. Pero de cualquier manera es como que uno, incluso exigiéndole a Israel lo que algunas personas le quieren exigir en términos humanitarios, a mí me sorprende la facilidad con la que se dejó de lado la masacre a una fiesta, las violaciones a una casa, el secuestro de bebés y de abuelos. Digo, imágenes que tendrían que por lo menos hacerte detener un segundo en lo que está pasando. ¿Estás hablando de la ciudadanía o estás hablando del gobierno de Alberto Fernández? No, 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 estoy hablando de la ciudadanía. No creo que el gobierno en particular de Alberto Fernández tuvo una reacción particularmente negativa. Tampoco me siento identificado con la postura que tiene mi ley con respecto a Israel, siendo mucho más pro-Israel. Ni es un tipo de judaísmo que me gusta que se vea tan visibilizado, ni es un tipo de postura con la que yo mismo defiendo a Israel. ¿Cuál es la postura con la que no te sentís identificado? Yo no tengo ese vínculo con el gobierno israelí. El gobierno israelí para mí es problemático. El gobierno israelí merece rechazo. Yo entiendo que el conflicto y este no es el momento mío para criticar a Israel porque Israel está pasando un momento de mucho dolor como lo están pasando otros. Porque también aparece, bueno, sí, estamos todos mal, pero Israel está muy golpeado. No hay una persona en Israel hoy que no tenga a alguien, que murió, que se le secuestraba o no, que esté en el ejército. Todo la pasa mal. Pero así y todo, este no es un gobierno con el que yo me siento identificado, ni me voy a sentir identificado nunca, ni me sentí identificado antes tampoco. Entonces a mí esa alabanza irrestricta de un gobierno que creo... El gobierno de Israel. El gobierno de Netanyahu. Y de la coalición que gobernaba cuando pasó lo del 7 de octubre. Ese gobierno para mí merece mucho repudio. Y mi ley no lo tuvo. Entonces tampoco es que es una postura con la que yo estoy 100% de acuerdo. No funciona todo en términos binarios de apoyo irrestricto. Yo creo que Argentina, dentro de Latinoamérica, es un país bastante amable con Israel, si uno lo piensa regionalmente. Digo, regionalmente hablando, la distancia con Israel es enorme de parte de otros países. ¿Por ejemplo? De parte de Bolivia, de parte de Chile, Colombia. Digo, hay países que tienen, no me acuerdo quién había sacado sus embajadores. Lula tiene un rol más complejo porque Lula incluso llegó a ser de mediador. Entonces no es tan fácil para mí tampoco definir. Pero incluso Lula fue mucho más hostil con Israel de lo que fue Alberto Fernández. Entonces las cosas tienen que también tener una perspectiva. En el caso de la ciudad de Buenos Aires es que es un poco judía la ciudad, ¿o no? ¿Es poco judía? Es un poco judía. Es de contra judía. Por no decir es súper judía. Argentina es un país con mucha presencia judía. Y yo no creo que es una comunidad particularmente antisemita. Este país también es... Eso tenemos a favor. Pero igualmente creo que la empatía con Israel está pasando a nivel mundial por momentos muy difíciles. Es muy, muy difícil entender el dolor que hay en el pueblo israelí. Yo entiendo que hay otros dolores sucediendo, pero está bloqueada la posibilidad de sufrir siendo israelí. ¿Por qué? Es una pregunta que me hago. Si realmente después de lo del 7 de octubre nadie o tan rápidamente se disolvió la empatía con el pueblo israelí, para mí es una pregunta que queda vacante. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un montón de rehenes todavía, ¿no? Además. Y hay imágenes que son también muy claras. No todo es un acto de resistencia en el mundo tampoco. Una cosa es el ejercicio de la resistencia en condiciones, si querés, como vos lo estás leyendo, o como lo leen muchos acá, no como vos, oprimidos y opresores. Pero otra cosa es entrar a violar a cualquier persona que se te cruza en las casas del país al que entraste. Me parece que hay grados distintos de resistencia. Y vos decís que el mundo no lo nota. Yo digo que el mundo borró demasiado rápido la salvajada con la que actuó jamás. Que uno puede dar todas las discusiones del mundo en la medida en que no nos hagamos los boludos. ¿Hablan de esto en tu casa mucho? Se habla en mi casa de esto. ¿Piensan todo lo mismo? Yo creo que estamos bastante alineados en mi casa. En este tema en particular estamos bastante alineados. ¿En el resto no? En el resto tenemos momentos. Tenemos días. Cuando hablan de política, discúlpenme. Cuando hablan de política, claro. Ahí se pone más árido a veces. No, igual no. Tenemos más o menos, compartimos un espectro, pero... Igual van del centro a la izquierda, me imagino. Mi madre es más centro y de ahí vamos yendo en grados para la izquierda. Para la izquierda. Hacia la derecha no va nadie en tu casa. Completamente a la derecha no. Pero la familia de mi madre se ocupa de cubrir ese espectro. Cuando decimos tu casa, es la casa familiar. Tu mamá, tu papá, en fin. No estamos hablando de su depto. Esa casa que está destruida, la casa que vos imaginaste toda junta. Que está destruida, los padres están separados. Esa carencia de hogar tiene ese espectro ideológico. Lo estás contando dramático, es tan dramático. Y yo como perteneciente al pueblo judío no tengo nada que no sea dramático. O sea, la separación de tus padres es dramático, fue dramático en ese momento y sigue siendo y será dramático. Será dramático. Incluso si no lo hubiera sido, tiene que serlo. ¿Lo vivís así en serio o ya no? Ya está. No, en ningún momento. Me parece que uno cuando horizontaliza el vínculo con los padres entiende que los padres son una pareja. Y que las parejas tienen que atravesar sus momentos. Si te he escuchado decir, cuando uno horizontaliza... ¿De qué edad son tus hijas? 30 y 22. Tus hijas ya está. Pero no dicen horizontaliza. Dicen cuando uno crece y más o menos. Dicen una cosa más normal. No dicen cuando se horizontaliza. Es una imagen muy clara. Porque uno tiene esta relación con los padres. O sea, vos podrías ser mi hijo. Puedo decir lo que quiero. Está bien. Y yo te voy a contestar como buen hijo. Exacto. Exacto. Malo. Nos tenemos que ir enojados de esta entrevista, yo creo. No, al contrario. Después nos resolvimos. No, a todo lo contrario. A la noche vos me decís, tenemos que hablar y arreglar. Me enteré que no te cortaste el pelo para venir a la entrevista. ¿Te la cortaste antes? ¿Antes cuándo? Hace dos semanas. No, sí, para un casamiento que tuve. No era importante el día de hoy. Era importante. En este bloque no me puse nada más. Cosa que ya es un milagro en mi agenda. Era importante porque estamos esperando hace cuánto tiempo juntarnos. Un montón. La vida no nos deja. Nada más vas a decir de quién es responsabilidad. No es nuestra, ni tuya ni mía. Perfecto. Quiero que lo sepas. Perfecto. Por eso estás acá. Acá estoy. En serio. Aunque no sepas incluso, ¿qué vas a hacer después? Urgaste por la filosofía, pero la tesis no para no ser académico. Urgaste por la comunicación, pero tampoco tanto porque sabés que no viste televisión. Claro. Para el humor, sí. Creás contenido de humor, pero bueno, papá es el más gracioso. Claro. La política todavía no, no se quedan, quedan áreas disciplinas. Sí, sí, me queda cerámica, macramé, ahí queda un montón por explorar. Antiguo eso. Las cosas siempre vuelven. Negocios digitales. Ah, bueno. Bueno, pero ahora con la inteligencia artificial tal vez uno tenga que tener un oficio, nunca se sabe. Pero no, no hay nada que digas, uy, por acá me voy a meter. Me parece que sos de esos que se aburren un poco, que necesitan hurgar, que cada experiencia es un aprendizaje y esas cosas. Sí, hay un poco de eso. No de llegar a un lugar. No, llegar no ando llegando a ningún lado. ¿Viste que hay gente que llega, que está como en carrera? Los envidio. La gente que llega, para mí, es envidia la palabra. Tiene un plan. La persona que tiene un plan, lo logra y habita ese lugar desde la felicidad, no es que los admiro, los envidio. Porque admiración sería algo positivo. Yo lo que siento es envidia. Podría ser mi hijo, te lo digo. Sí, imagínate que lo decís vos, que estuviste en el noticiero más importante de la República Argentina, no lo voy a decir yo, que no hice nada. Pero yo todavía le contaba a Novarecio, yo estudié griego antiguo en la facultad latín, o sea, no hubiera estudiado eso si hubiera sabido. Claro. No sabés, nunca sabés. Es lo que digo. ¿Cómo la gente sabe? Explícame, vos sos filósofo. ¿Cómo hace la gente que sabe? Y no sé, nacen rotos y saben. O nacen arreglados y nosotros nacemos rotos. No, al revés, nacen arreglados. Bueno, nacen arreglados. Mi teoría es que, usando tu metáfora, es que nosotros nacemos rotos y nos vamos como arreglando en el camino. Ah, para acá, para allá, y nos vamos como armando. Y que al revés, ellos nacen arreglados, saben todo. Lo que pasa es que hay que hacer una defensa de lo roto. Lo roto es una gran cosa en el mundo, está mal visto nomás. A ver. Y porque el mundo adulto es una colección de rotos, vamos a decir. Eso es básicamente crecer. Si salir de la adolescencia era volverse moralmente gris, acercarse a la adultez es darse cuenta que el universo está roto y la gente no sabe vincularse. Y que entonces tenemos que tratar de, más o menos, hacernos la menor cantidad de daño posible y querernos en el camino si se puede. Los adultos, todos rotos. Todos rotos. Todos. No encontré uno que no. ¿Y cuanto más grande, más rotos o eso es random? Cuanto más grande es, más rotos, pero con menos paciencia, pero también con más decisiones tomadas. Correcto. Entonces eso como que compensa. Pero lo roto es lindo porque lo roto es la historia, es la experiencia, son las cicatrices que te dicen que por acá pasó algo, lo que dicen los japoneses, ¿no? Con el kintsui. Sí. Pegar las piezas. Exacto. Armar el jarrón de nuevo. Ahí hubo una historia. Está bien lo roto, es lindo lo roto. Correcto. Aparte lo roto te hace acceder a cosas, información que te rompa en el corazón, te permite entender una canción que te parecía una pelotudeza hace un poquito. Y cantarla de memoria. Y cantarla llorando. ¿Llorando? Una de las cosas más lindas que hay. Y ponerla de nuevo. Ah, qué lindo es el dolor. ¿Te das cuenta? Y volver a ponerla y recordar, pasados los años, volver a ponerla y recordar lo que sufriste. Exactamente. El ojo de lo roto. Ese libro te está esperando. Sí, no. Bueno, ya tengo firmado otro que nunca entregué, así que imagínate que no voy a comprometerme con uno más. ¿Cuál es? ¿Qué título? No, no puedo decir nada. Por si lo copian. Por si lo copian y por si ya ni sé qué firmé a esta altura. Bueno, nosotros podemos describir lo roto, pero describamos lo otro. El que nace arreglado, el que está arreglado, sabe que tiene una certeza, opina de todo, tiene una carrera, una idea, una meta. No es lo mismo el que tiene una certeza que el que opina de todo. Para mí el que opina de todo tiene un falso arreglo que es superficial y cree que puede opinar de todo. El que tiene una meta sí puede ser alguien que está arreglado, que realmente encontró en su vida algo que le da felicidad y está dispuesto a explorarlo, que eso es algo muy valioso. Digamos, alinear pensamiento y emoción es una excepción. Guau. Hay que estar muy bien de la cabeza para eso, ¿no? Hay que tener mucha suerte. Ah, suerte. Y hay que estar muy bien de la cabeza. Un poco de suerte hay que tener. Para que se te alinee el pensamiento y emoción, un poco de suerte, sí. ¿Suerte? ¿Como en la lotería, decís? Sí, como en la lotería. Un poco de suerte. ¿De golpes se te alinean? ¿Solos? No, no. Que eso que vos querés, además te despierte pasión. Sí. Es un... Es azar. Es azar. Perfecto. Y los otros, los que hablan de todo... No, esa gente poco profunda. Gente poco profunda. Es otro libro. Cualquier persona que habla de todo es alguien que simplemente no se tomó el segundo para darse cuenta de lo que está por decir. Si estás hablando de todo es porque no profundizaste. Opinan, saben. Claro. El que opina con certeza es alguien poco profundo. Hay miles. Bueno. Está lleno. Pero es como al que le daban el premio de mejor compañero del curso. Siempre desconfié de esa gente. No podés ser amigo de todos. No sos amigo de nadie. No tenés un vínculo profundo. ¿Se lo dijiste? No. Porque tenía que quedar bien con el mejor amigo del curso. O sea, sospechaste. Siempre. Y dijiste, ¿qué hizo este para...? Te lleva bien con todos realmente. ¿Quién sos? No. Esa gente no. O sea, que hagamos también el elogio del perdedor. Número uno. Además, lo tengo que hacer porque si me pongo a hacer el elogio del éxito, escúchame. Que ya está. Te va bárbaro. Ya se están yendo todos. No podés hacer el elogio del perdedor. O sea, te queda muy poco de elogio del perdedor. Pero creo que está bueno desarrollar. ¿Por qué es lindo y bueno y útil ser perdedor? Porque sin ser perdedor no existe ninguna posibilidad de empatizar con el dolor ajeno. Por eso. Hay que perder cada tanto. Y además porque perder, fracasar, es el promedio de la vida, ¿no? La cotidiana es fracasar. Yo el otro día estaba jugando con mi perro. Con la soga. Tenía un café recién comprado en la mano. Dos lucas vale café. No sé cuánto va a salir cuando salga esta entrevista. Te iré así y me revolió el café por todo. Se me cayó en toda la remera. Eso es vivir. Eso es perder. Eso es vivir. Porque no es solo el café lo que perdiste. Todo. Ya traste todo. No, 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 no sabés lo que... Una cosa es que nos quedamos el perro y yo mirando diciendo ¿Quién de los dos fue más boludo? Digamos, la dos mirándome a mí. El perro no tenía ninguna responsabilidad. Pero compartieron una experiencia. Ah, sí. Vamos, los dos crecimos juntos. Los dos crecieron. El perdedor es mucho más querible. Sí. El perdedor, sí, es amable más que querible. También creo que hay algo que dice Nietzsche que a mí siempre me pareció muy hermoso que es la gente, digamos, a la salida del dolor uno viene con más sensibilidad para las cosas dulces de la vida, ¿no? Para las cosas amorosas de la vida. Uno, después de romperse, cuando habitás el dolor estás dominado por eso, pero cuando viene lo siguiente, hay una sensibilidad, hay un deseo, hay un reconocimiento de lo importante que es tener momentos lindos en la vida, una vez que pasaste ciertos dolores. Entonces, para tener también ese registro, bueno, hay un costo que es el dolor. Donde lo que es menor te importa poco y lo importante sale afuera. Pone en perspectiva. Pone en perspectiva. Si todo fuera lindo, digamos, lo lindo también se va destiniendo. Para que lo lindo vuelva a ser lindo, por más que nos duela, bueno, tal vez hay que sufrir. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno hace defensa del dolor, siempre corre el riesgo de la pedagogía del dolor, cosa que yo no estoy de acuerdo. Uno no tiene que autogenerarse dolores de manera voluntaria, porque el dolor es inevitable en la vida. Te espera. Pase lo que pase, algo te va a hacer sufrir. Entonces, no vayas a buscarlo. Lo que digo es que ese dolor también, digamos, va, si uno lo trasciende, si uno no se queda a vivir en el dolor, si uno puede salir de esa angustia, lo que te espera del otro lado es una persona más sensible para la felicidad. Perfecto. Eso es una certeza. Ya lo podemos dar como certeza. Eso es una certeza. Porque lo dijiste como con cara de sabio. Eso es una certeza. Te diste cuenta, ¿no? No. Sí, cada tanto pones como una cara de, esto es así. Cuando cito gente que creo que es más inteligente que yo. Vos dijiste muchas veces que hay varios amores en la vida. No es que hay uno solo, el amor de la vida, porque uno va cambiando. Te escuché varias veces decirlo. ¿Te imaginas? No hay tantos, igual, poquitos. Pero sí hay más de uno. ¿Vos debes saber la cantidad? No, ¿qué? No, digo que hay pocos, pocos. Pocos. ¿Hay varios? Pocos. Hay varios, pocos. Hay más de uno, pero son poquitos. Ok. ¿Te imaginas casándote con uno y teniendo hijos? Sí, en términos de proyecto, no en términos de vivir para siempre. Pero el proyecto casarme y tener hijos me encantaría. ¿Un rato, digamos, sería? Un rato. Es terrible decirlo así. No sé, lo que dé. No creo que vayamos a estar el resto de nuestra vida. ¿Vos viste cómo describiste la separación de tus viejos? ¿Qué? Como lo más dramático y terrible que me pasó en la vida. Por eso hay que separarse cuando es bebé, así no se da cuenta. No se da cuenta. No, terrible. No, hay que tener proyectos juntos. Escuchame, es un quilombo para los dos. Pero no dijiste así un rato lo que dure. Proyecto familia. No, es un proyecto. La vida son proyectos. Sí, para tener ese proyecto con alguien. No creo que vaya a durar el resto de mi vida. Si dura, no voy a hacer que el marco teórico le gane a la experiencia. Mientras soy feliz, está todo bien. Y si no dura, vendrá tu hijo a una entrevista por X razones. Exacto, con vos, que seguramente vas a seguir entrevistando. Y vos decís que sí. Y va a decir, fue el momento más dramático cuando... Exacto. Porque es hijos de judíos. Exactamente. Y yo sabés qué decir, qué orgullo. El pueblo sigue vivo. Eso es característica judía o judía cristiana tampoco. Puede ser. Pero el cristianismo, medio libro no lo copiaron. Después escribieron ustedes la segunda parte, sacaron Rocky II. O sea que por eso sentimos lo mismo. Claro, venimos de... Somos hijos de ustedes. Y les dimos a Messi además. Y Jesús era judío. Claro. Y todo eso. Por eso. Bueno, me quedaría hablando un montón con vos, pero creo que me pasé el tiempo. Bueno. Fue un placer verte. Gracias por invitarme, me encantó.